¡Suscríbete! 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 Preparados Hoy y esta noche Te caerás nunca más de mí Pues yo no, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería No verás contigo Volverá algún día Si te va a morir Te cantará Se te va a morir Me quitaste lo que más me va a morir Si te va a morir No sé, no sé, no sé Qué más me molesta Te está en la vida Te quedaste lo que más me va a morir Oh, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!